¿Qué dice maestro? ¡Alegría! Ay comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Ay de recuerdo quedaron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me lo dice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hija no me pregunta Padre y no lo gusta papá Y ahora mi hija no me pregunta Padre y no lo gusta papá Y no puedo contestar de nada Porque me da ganas de llorar Comadre, mire, ¿cómo es la vida? Ay jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que retrasse a su papá ¡Echale, maestro! ¡Oye, yo, mi nieto! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Ya te vi! ¡Que Dios te bendiga, hermano mío! ¡El tiempo de Dios es perfecto! ¡Se lo digo hoy! ¡Sabrosé, Ramos! ¡Sabrosé! ¡Sabrosé! ¡Y les presento al Gringo Robo! ¡Revo, cápio! Y yo quiero que Cucuta me regale una boya Ay, le compuse estos versos a paquitos Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprano y va Ay, bendita, bendita Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Que el cielo nos miran todos los días Y ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi hija no me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mire cómo es la vida Ay, jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Para que reemplace a su papá Oye, maestro Regálele un pase a Cúcuta Y todos sus alrededores ¡Cármice! Ay, me da este calor Has acabado con mi vida Oye, maestro Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias